Claro, la gente estaba esperando, es verdad. Yo no sé cuántas llamadas yo recibí, porque ya todo el mundo sabe que es Canelo, cuando terminó. Y por qué esa alegría... Cuando ganaba, no me llamaba nadie. Claro. Yo no entiendo, yo te digo, el ser humano es muy complicado, yo no entiendo por qué esa alegría, es una alegría malsana, ¿qué ganas tú con Quimita Canelo? ¿Qué te ha hecho a ti Canelo en lo personal? ¿Te cae mal? Bueno, pero si te cae mal, ¿por qué anda en pijama? Un tico me dijo eso, no, ¿por qué se llama anda en pijama? ¿Qué vas a hacer que anda en pijama? Es lo que le gusta. Ahora, uno... Y cómo cabemos todos, vamos a ver cómo cabemos todos. A ver, oye, esto es así, ahí tratando de que nos veamos todos. Bueno. Oye, que sabe que Facebook me está castigando, no me deja hacer like. Dice que yo rompo las leyes, yo no pongo ni videos de otras cosas. Facebook me tiene, de verdad, me tiene mal. Mira, aquí nos vemos. Es por la cara de feo, ¿no? Si fuera por eso, no me hubieran dejado salir nunca. ¿Me entiendes? Si fuera por eso, no me hubieran dejado salir nunca. Bueno, es igual, Jorge. Le preguntan a Oscar de la Olla que por qué pierde, Canelo Álvarez. Y él, a ver, más que hablar de las maravillas y las bondades del boxeo de Dimitri Vigol, más que hablar de toda la superioridad que tuvo Vigol en el combate, dice que es que Canelo no se está dedicando por completo al boxeo. Que el Canelo que él conoció, a este Canelo, hay una diferencia. Básicamente la diferencia es la fama, el dinero, los compromisos comerciales. Pero sobre todo dice que Canelo está destinando mucho tiempo a jugar golf. Y que cuando uno juega a golf, eso trae muchos problemas. Trae problemas, por ejemplo, que tienes que estar seis horas en un campo de golf, que tienes que hacer muchos suines, que eso te trae un problema de balance, que te cansas y que la mente, sobre todo, se cansa mucho también. Porque al final es como el béisbol. O sea, el béisbol dicen que es un juego 80% mental. Tú para batear tienes que tener la mente muy concentrada. O sea, si tú estás bateando una pelota a 100 millas por hora y te pasas una mojada por delante, no, no, no. Te fuiste. Y que para golpear esa bola de golf allá abajo, con el palo tan chiquito, tú tienes que tener tu mente, o sea, consume mucha energía mental para jugar golf. Pues yo creo que Canelo en algunas peleas anteriores ya se ha visto que él no es un cardiovascular espectacular de eso. La primera pelea con Golovky, Canelo está cansado también al final de la round que sacó la carta. Y los últimos tres rounds creo que mejoró muchísimo y hubo que el empate es polémico que yo lo voy a perder. La segunda pelea igual. Y ahora en una división superior, yo no creo, yo en mi opinión, no creo que sea por nada, simplemente que el rival estaba más grande que él, más pesado que él, y recibió muchos golpes. Yo diría que es la pelea que más golpes ha recibido. Sí, sí, en 12 asaltos, de hecho. En 12 asaltos es la pelea que más golpes ha recibido, 154 golpes, fue casi el doble de los golpes que él conectó, y sí, sí, es confirmado. Pero la pelea de 12 asaltos es la que más golpes ha recibido. Lo que tenemos que analizar es lo siguiente. ¿Tiene algo de razón Óscar de la Hoya, o Óscar de la Hoya tirándole un golpe bajo a Canelo? Es verdad, porque es verdad que Canelo antes de entrar en campamento estuvo en un torneo, ¿te acuerdas? Incluso hace poco también expuso fotos de él jugando golf en algún momento. Durante el campamento, durante el campamento. ¿Tiene razón Óscar de la Hoya cuando dice que Canelo se ha dedicado mucho al golf y que le ha restado tiempo al entrenamiento? ¿O es que Óscar de la Hoya todavía sigue sangrando por heridas? Porque le dijo hace poco también, todavía es tiempo para volver con el mejor promotor del mundo. Yo creo que hay una mezcla, tal vez, de todo eso. Sí, sí, ahí hay rencor, ahí hay rencor. Claro, hay dolor y hay celos. Hay celos. Ahora, aquí hay dolor y hay celos, pero cuando lo podemos analizar, Canelo perdió. Canelo perdió porque se encontró un mejor boxeador. Vamos a decir la verdad, darle crédito al tipo, ¿no? Se encontró un mejor boxeador. Ojito, y siento un poquitito para que te veas en la página también de Padel. A ver, pero el rey hizo que ahí estamos también con nuestra gente de Happy Proxel, que es nuestra casa, con el hombre del momento, no es Jorge Serrano, es Edi Reynoso, como le dicen aquí, el hombre de los otros buenos. Ahora sí es que ande. Ahora no te llaman tanto. Sí, sí, pero mañana vamos a hacer una entrevista donde dicen que a ti en general lo envolvieron por completo. ¿Pero qué? Lo envolvieron por completo. ¿Pero quién lo dice? ¿Cesar Cera? No, lo dice un ejecutivo, un ejecutivo muy cercano a PBC. Pero decís, alguien que está en el mundo de porción. No, 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 los que echaron fueron mejores apoyadores, lo que ellos tienen. Es también, es también. Pero, por ejemplo, creo que lo primero que hay que decir, fuera de que estés jugando más o no gol, y que de la hoy incluso, en cuanto se acabó la pelea, lo primero que puso, te acuerdas el Twitter fue, Canelo, es hora de que regreses con el promotor que te hizo el mejor. ¿Te acuerdas? Y eso no va a pasar, eso es prácticamente imposible. Pero, perdió con un mejor boxeador, con un hombre más fuerte, y con el que fue mejor esa noche. Entonces, por ahí empieza la cosa. Ahora, puede haber llegado un estado de complacencia, porque nosotros aquí siempre decimos Cerrano y Ebro. Siempre hemos dicho, Canelo es como Mayweather, que a pesar del dinero que gana, siempre está en el gimnasio, ¿no? ¿Qué tal hicimos así? ¿Qué tal hicimos así? Y no fue así para esta pelea, fíjate. Yo creo que ha sido así para el resto de las peleas. Probablemente, y es lo que hablábamos en el programa de Jeter a Nubes, probablemente, para esta pelea no hubo el nivel de concentración. Probablemente, Canelo no hubiera participado en un torneo, es un torneo semifro. Fíjate cómo ha mejorado Canelo en el gol. Semifro, semifro. Eso es una idea, pero no me digas que decir que yo soy pro, tú eres semifro. Yo soy pro. ¿Cuál es tu hándica? El hándica, se me olvidó, pero es un hándica alto, estoy embarcando. No, no, pero para que Canelo, en serio, para que Canelo haya sido elegido para este torneo. Al gol le dieron a Canelo en el gol. Claro. O sea, no tuvo el mundo. El Duque Hernández, ese es mi pro. El Duque acaba de ir a correr y coger a un torneo. El torneo, ese es mi pro. Sí. Y lleva, y lleva a Dufo Juan. Pero claro, el Duque está retirado. El Duque está retirado, el Duque... Pero el tema es que el gol, evidentemente, yo no soy un experto en golf, lo reconozco, pero evidentemente, el gol... Serrano, ¿qué tú crees? Bolseo y MMA. Sobre todo el bolseo regional. El bolseo, el bolseo casero. Díceme, Jorge, ¿verdad? Cuando se habla para adelante, pero ustedes son los primeros. Oye, en primera fila, joder. En primera fila. Con una bella depresión. ¿Eh? Con una bella depresión, Soledad. Con Rigo. Rigo, aquí estamos, que te cures rápido. Y Rigo, no más frijoles. Oye, me parece que el golf es algo que consume mucho tiempo. Sí. Y si Oscar de la Hoya dice esto también, en el mundo del boxeo las cosas se conocen, las cosas se hablan. Hay muchos chismes, hay mucho rumor. Evidentemente, algo sabe Oscar de la Hoya que probablemente le han contado el entorno de Canelo. Canelo está enamorado del gol. Y fíjate que Oscar, no escucha esto, Fernando, escucha esto, bueno, sigan dándole like al video que ya vamos a llegar a 200 personas. En la... Ya estamos en 200 personas con la suma de los dos youtubers. Ya tenemos 191. Más nuestra gente aquí. Estamos en Happy Truck Sales. Nuestra casa. Siempre, cada dos semanas, la capital del camión. Oscar de la Hoya, por cierto, que hay que tener mucho cuidado cuando Oscar habla porque Oscar le ha dado por hablar y por hablar y por hablar. Ahora sí se le va a la mano. Y esto estamos esperando. Probablemente lo vamos a hacer el viernes o el viernes hablar de lo que ordenó el Consejo Mundial de Boxeo de la pelea de Espíritu por Raya García porque Oscar dijo esa pelea no va a ocurrir porque Algeimond no va a hacer negocio con nosotros y Algeimond, fíjate, no ha empezado. Fue de una subasta si no se ponen de acuerdo y deciden hacer la pelea y Oscar dice que no va a ir por esto y por esto y por esto. Yo sí creo que se va a la pelea. Yo sí creo que se va a la pelea. No, no, es un incidental. Le digo que Oscar, para primero, Oscar habla mucho. Lo dijo en el sur de California hablando. Hay que tener mucho cuidado con Oscar de la OE. Hay que tener mucho cuidado con Oscar de la OE cuando dice las cosas. A mí no me gustó lo que pasó con Mujilla, te lo dije aquí, se lo dije a Serrano. A mí me pareció que Mujilla tenía que haber hecho un b-ball. ¿Me oíste? Un b-ball. Tenía que haber tomado la pelea con Charno sin condiciones, Serrano, y haber dicho te voy a quitar el título, voy a ir por Pimisi y después vas a regresar. Lo discutimos en su momento. La diferencia es que en un guía no es b-ball. B-ball, señores, es lo que pasa que no recordamos porque no lo vemos. Esta era la octava defensa de b-ball. O sea, ocho veces este hombre ha defendido el título. Este hombre es un campeón que tiene un peso específico en su campamento. ¿Usted cree cuántas veces yo le digo aquí en los likes que b-ball para mí era mejor que o el terpiente? Es verdad, es verdad. Yo le digo muchas veces ok, la pegada de el terpiente es lo que más respetable. Pero siempre lo dije que b-ball cínticamente B-ball era la mejor poder detener. ¿Qué es lo que dice este ejecutivo que mañana vamos a tener? Que Elge envolvió al team Canelo de alguna forma y lo llevó al despeñadero. ¿Cuál es lo que quería el gente detrás de todo esto? A ver, contra Charlo y contra Spence que era lo que querían ellos o tal vez Benavides. Canelo hubiese ganado sin problemas, sin problemas, pero lo llevaron con el partido. Yo creo que era sin problemas. Yo creo que Charlo y Benavides es sin problemas. Y más si tenemos ciertos rubores de que Canelo está jugando demasiado gol y no está al 100% concentrado. ¿Qué es la pegada de Canelo en esa edición? Claro, Eduardo. Son dos tipos. Pero Benavides también es Benavides pegaduro. En este sábado tenemos el próximo. Eduardo, Spence es un 147, el otro es un 160, los dos iban a subir a enfrentar a Canelo. Pero, o sea, Canelo lo hubiera metido en las manos los dos con más o menos complejidad. Yo creo que estamos vendiendo algo. Y de los dos, Benavides, creo que Charlo es un rompo císticamente que Benavides. Sí, pero Benavides presenta estos problemas, la estatura, el peso, tal vez no le hacía daño Canelo con los golpes, pega más duro. Y mañana ya vamos a comenzar que la gente está pidiendo a hablar ya de la pelea de Castaño y Charlo. ¿Cuándo vamos a tener reacciones? ¿Qué pasa? Que no tenemos ni a Castaño ni a Charlo. Muy buenas peleas. Estamos haciendo gestiones, pero nos han embargado como con Chupilat. ¿Los han tirado así al abandono? Al abandono. Tienes que mejorar tus contactos. ¿Tú hablaste con César Cedas para que te dé contactos nuevos? César Cedas es el hombre de los contactos. ¿Tú sabías eso o no? ¿Tú sabías eso o no? Oíme. ¿Tú sabías que no vas a tener los comentarios para poder leer los comentarios porque si no, no vas a... No, no, aquí no podemos leerlos. Vamos a tener que ir a poco a poco aquí algunos comentarios para ir cerrando el tema. ¿Les puede afectar no estar al 100% a Canelo? Claro, mira. Si no está al 100%, si no se entiende al 100%, pierde con... Yo hablaba como es al principio y dice que esto es un bueno que haya pasado. Lo que lo digo es buena onda. Es bueno porque yo creo que Canelo va a tener que redireccionar su atención.